Desde las alturas con la Campos Camp Y estos son Los Monarcas y los Tigres Arrancaba el equipo felino Muy pronto en el juego Este tiro centro por parte de Joffre Guerrón Rechaza el arquero Felipe Rodríguez La estrella en Cardoso se mete la pelota Al fondo del arco Para mil errores del cancerbero Sí, 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 rechaza hacia el centro Aunque quizá no tenía demasiadas opciones Aunque lamentablemente Cardoso está ahí Después intentó recuperarse Monarcas Anímicamente lo hace bien con este disparo de Hamilton Pereira Ahí está el charrúa Lo hace bastante bien Aunque a la suma de la fortuna No tuvo la suficiente puntería Aquí viene este remate de Petri Sillara El primer aviso de este hombre Que tiene un olfato goleador fantástico Cómo le sirve a Lanís Qué rapidísimo Juega perfil cambiado Él es zurdo Pero juega por la banda derecha Enorme el disparo Por parte del Tito Villa Y mejor el vuelo de Felipe Rodríguez Qué bien le pega el Tito El Tito Villa Ahí está, sensacional Y después Monarcas siguió apretando Y aquí se da el gol Gran centro por izquierda Extraordinario Qué bien se levanta Hacia el centro del área Y después la selfie Ahí está de Petris El trazo lo hace Carlos Adrián Morales Le levanta Se levanta de tal forma Que le den el salto a Torres Nilo Y el gol es sensacional Después en la última De primer tiempo Paco Sí, sí Impresionante Esta de Burbano Quiere amagar Se metió al área Aquí está Burbano El toque atrás Pizarro tira Se le fue al arquero Gol Gol De los Tigres Otro error de Felipe En el disparo De Guido Pizarro La pelota iba fuerte El arquero bailó Consuela Allá Carlitos Adrián Morales Pero falla El cancerbero de Monarcas Esta tiene que ser Para un arquero De primera división De rutina Esto por supuesto Está gozando ahora De este error El equipo de los Tigres Guido Pizarro Aprovecha con este balazo El balón se levanta Entre las piernas A Felipe Dos a uno Están ganando Los Tigres Un error tremendo Un error De terror Prácticamente No fue entre las piernas Prácticamente se da Cuando el balón Lo sujeta Con los brazos Ahí como que Tiene exacho Por ejemplo Sí Y de este hombre Que lo había hecho Bastante bien En el primer tiempo Que lo sigue haciendo Bastante bien Tiene que sacarse El espina Sí o sí Urbano que es muy rápido Mete un centro largo Dos buscan el remate Tito gol Gol De los Tigres Es mortal Por necesidad En el juego aéreo El Tito Villa Aprovecha el regalo Que le da Hernando Arío Burbano 3 a 1 El juego Que enfrentazo Del Tito Villa La base Del palo derecho Esto ya toma tinte Me parece definitivo Fantástico El remate Seco Martillazo Y el Tito Está dándole La victoria A los Tigres Lo dijimos Y lo hizo Que jugada Por parte de Burbano Aplicando velocidad Aplicando inteligencia Y aplicando técnica Que manera de cucharear El balón De sacar un servicio Sensacional Y la manera De hacer La anotación Tito Villa Está jugado 4 contra 3 4 contra 3 Burbano para Lugo Lugo para Guerrón Lugo Lugo No le tocó A Guerrón La pelota Le queda a Burbano Tira gol 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 De los Tigres Queda lastimado Hernán Darío Burbano Esto ya es goleada 4 contra 40 segundos Le quedan al partido Buen servicio Para el enano En el ano El quinto Tira Gol Gol De los Tigres El quinto En la frente Que pelota De Joffrey Guerrón Para el enano Y Damián Álvarez La pone al otro lado Del arquero 5 a 1 En la cancha Del Morelos Gana el Tigre Excelente trazo Movimiento que hace Perfecto Damián Álvarez Por el centro Desde ahí se cuela Desde medio campo Ahí el trazo Que hace a Guerrón Es sensacional No hay mano El movimiento Lo hace con el pecho Baja la pelota Y después define Con una notable Sobriedad Ahí está Está muy complicado En que estira No el brazo